Muy bien, juntando las manitas, cerrando mis ojitos, Jesús en reverencia te vamos a orar. Gracias, Dios, por un día más de vida. Cuida y protege a mi familia. Te pedimos el nombre de tu hijo, Jesús, Amén. Muy bien, hemos agradecido a Dios por un día más de vida. Ahora vamos a ver qué ha salido hoy en los cielos. ¿Qué ha salido hoy? ¿La señora nube o el señor sol? ¿Qué ha salido hoy? El señor sol. El señor sol. Y otra apareció. El señor. El señor sol. Hola, Dominic. Y ingresa a Dominic. Buenas tardes, Dominic. Hola, Dominic. Hola, Dominic. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a cantar, ¿sí? La señora nube o el señor no ha tapado el sol. No ha tapado el sol. El sol es atentente. Sí, 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 sí. El sol es atentente. Sí, 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 sí. ¿Cómo está el sol? ¿O está triste, está feliz? El sol es atentente. ¿Está triste? No. No, está feliz. Está feliz. Está feliz el señor sol. Muy bien. Está feliz el señor sol. Muy bien. Sí, entonces, ahora vamos a ver quién ha venido a Ewa Jardín, ¿sí? A ver, chicos. Tú tienes que decir presente, ¿sí? Preséntame, tienes que decir. Preséntame, ¿sí? A ver, muy bien. ¿Quién ha venido a Ewa Jardín? ¿Quién ha venido a Ewa Jardín? A ver, ¿sí? Adriana. Adriana, ¿verdad? Muy bien, Adriana. Ahí está nuestra amiga Adriana. Muy bien. Mariela, ¿cómo se ha puesto? Algo le vamos a irte a otra. ¿Quién ha venido a Ewa Jardín? ¿Tiago? ¿Dónde está Tiago? Presente, presente. Presente. Sí. ¿Dónde está Tiago? Presente, Adriana. Muy bien, presente, Miss. Muy bien. Ahora está. ¿Quién ha venido hoy a Jardín? ¿Quién ha venido a Jardín? Renato. ¿Yo? A ver, por ahí está Renato. No, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá. ¿Cómo se dice la mamá? 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 ¿Qué ha venido a Jardín? ¿Qué ha venido a Jardín? ¿Qué ha venido hoy a Jardín? ¿Quién ha venido hoy a clases? ¿Quién está en las clases? Dominic, Dominic. ¿Qué ha venido hoy a Jardín? Muy bien, hoy está Dóminis y se presenta, Míns. Me está dentro, Míns. Muy bien, Dóminis. Muy bien, entonces vamos a cantar una cosencita para poder siempre. Salgo en la clase, ¿sí? A ver. Vamos a ver, mamita. Mi mamita. A ver, mi mamita, mira. Vengan, 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 vengan. Abajo, 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 tu mano se baja. Adelante, adelante, adelante. Trás, atrás, atrás. Muy bien. Izquierda. Derecha. Tu mano derecha. Ahora la vuelta. Uno, dos y tres. Vuelta, vuelta. Muy bien. La vuelta. Ahora más rápido. Arriba, arriba, arriba. Arriba, abajo, abajo, abajo. Adelante, adelante, adelante. Trás, atrás, atrás. Izquierda, derecha. Uno, dos y tres. Y vuelta. Muy bien. Entonces, vamos a sentarnos para poder escuchar la clase de hoy. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, nos sentamos. Vamos a cruzar nuestras manitos y vamos a llamar al señor silencio. Señor silencio. Vamos a guardar silencio para poder escuchar a mi mis, ¿sí? Vamos a escuchar a la mis referente a la clase. Para eso tenemos que guardar, ¿sí? Silencio. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya nos saludamos nosotros. Ya saludamos al señor Tom. Ya saludamos a Pecetito. Ya saludamos al señor Tiempo también, ¿verdad? Ahora, chicos, vamos a ver qué día es hoy. Si ayer fue domingo de dormir, ¿qué día sigue del domingo? Domingo. A ver, vamos a cantar. Los días de la semana son siete, son siete. Los días de la semana son siete y nada más. Ay, siete. Ve, ya estoy poniendo ocho. Siete, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete deditos arriba. ¿Ya? ¿Cómo dice? Lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel. Jueves de juego, viernes de viento. Soplo. Sábado de sol y domingo a dormir. Pero no levantamos, chicos. No levantamos. Hoy día, chicos, es lunes de luna, ¿sí? Hoy día es lunes. ¿Qué fecha? Si ayer fue veintiocho. Hoy día es veintinueve. Veintinueve. Lunes veintinueve. ¿Qué mes? Del mes de marzo. El veintinueve de marzo del dos mil veintiuno. No, ya, chicos, del dos mil veintiuno. Muy bien. Ahora sí, chicos. Ojo, pestañas y cejas. Paren bien las orejas. Nuestro tema del día de hoy va a ser acerca de los tamaños, ¿verdad? Nosotros ya hemos terminado con la figura del cuadrado, ¿verdad? Llegamos a terminar nuestras hojitas de la figura del cuadrado. Sí, ¿verdad, chicos? Hemos trabajado. El cuadrado, el cuadrado, buscando los cuadrados, también hemos trabajado. Reconociendo y pintando los cuadrados, eso también hemos hecho. El círculo y el cuadrado también, chicos. Ahí en esa hojita donde vi a la televisión, también, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Ya habíamos terminado, ¿verdad, mamitas? Entonces, ahora vamos a continuar, chicos, con tamaños. Ya vamos a hablar hoy día de tamaños. Quiero que observen, muy bien, y que me digan, miren, esta pelota, ¿de qué tamaño es? Y esta pelota, ¿de qué tamaño es? ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Esta de acá o esta de acá? Es más grande. ¿El de color amarillo o el de color morado? ¿Cuál es? ¿Cuál es más grande? ¡Molalo! El molalo, ¿verdad? El molalo es más grande. El morado es más grande, ¿verdad, chicos? El morado es grande, porque es inmenso. Y el amarillo es... Sí, chiquito, ¿verdad? Grande. Pequeño. Ojo, pestaña y ceja, porque luego vamos a agregar un tamaño más. ¿Sí? Grande. Grande. Pequeño. ¿Ya? Ojo, pestaña y ceja. Paren bien las orejas. Aquí también tenemos un pantalón grande y un pantalón pequeño. No son del mismo tamaño, ¿verdad? No. Son diferentes, porque este es grande, grande, grande. Y este es pequeño, pequeño, pequeño. Pequeño, ¿verdad? Miren aquí. Ojo, pestaña y ceja. Paren bien las orejas. Acá tenemos un pescado. Un pescado grande, grande, grande. Y acá hay un pescado chiquito, pequeñito, ¿verdad? Miren. Grande y pequeño. El grande se puede comer al pequeñito, miren. Aquí tengo, miren, aquí tengo una coladera grande, miren. Y acá tengo una coladera pequeña, grande, pequeño. Miren, grande y pequeño, ¿sí? Y ahora les enseño. Aquí tengo una botella grande, miren, grande. Y luego acá tengo una botella pequeña, despacio, grande y pequeño. Ahora, chicos, a estos tamaños le voy a agregar un tamaño más. Si esto es grande y esto es pequeño, ¿saben qué tamaño puede ir en el medio? No saben, ¿verdad? No se preocupen, yo les voy a enseñar. Miren. Ojo, pestaña y cejas. Paren bien las orejas. Acá tengo otro tamaño de pelota. Grande, mediano y pequeño. Grande, mediano, miren, mediano y pequeño. Tres tamaños diferentes. Grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño. El tamaño mediano está en el medio del grande y del pequeño, ¿verdad? Son tres tamaños. Grande, mediano y pequeño, ¿sí? Acá les muestro otra imagen de tamaño. Bueno, habíamos visto esto, ¿verdad? Grande y pequeño. ¿Qué tamaño falta? El del medio. ¿Cuál es el tamaño del medio? El mediano. Miren. Grande, grande, mediano y pequeño. ¿Sí? Grande, mediano y pequeño. Porque, mira, el mediano entra en el grande y el pequeño entra en el mediano. ¿Ven? Grande, mediano y pequeño. ¿Ven? Chicos. Y vamos a ver ahora de nuestras botellas. Les había enseñado el tamaño grande y el tamaño pequeño. ¿Qué tamaño le falta? El tamaño mediano. Mediano, miren. Grande, mediano y pequeño. Tres tamaños distintos. ¿Son iguales los tamaños? No son iguales, ¿verdad? Porque esto es más grandote. Entra más espacio, contiene más espacio que este mediano. Y este mediano contiene más espacio que este, ¿ve? Pequeño. ¿Bien, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, voy a preguntar, ¿eh? A ver. ¡Adrianita! ¿Qué tamaño es el que te voy a mostrar? ¿Qué tamaño de botella es esto, mi amor? Si este es grande y este es pequeño, ¿qué tamaño de botella es esta? Mediano. Mediano. Muy bien, Adrianita. Bravo. A ver. ¡Dominic! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Dominic! ¡Dominic! ¿No te debes? ¡A mí! ¡Dominic! ¡Dominic! A ver, Dominic. Acá tengo los tres tamaños. Los tres tamaños. Yo te voy a mostrar uno de ellos y tú me vas a decir qué tamaño es. ¿Sí? A ver. ¿Qué tamaño es este, Dominic? Acá tiene... ¡Pequeño! Pequeño, ¿verdad? Pequeño, mediano y grande. Ojo, peste a mis cejas. ¿Qué hago? No, mira. La pared está en mi pared. ¿Qué hago? Dime, ¿qué tamaño es este de la pelota? ¿Qué tamaño de protección morada? ¿Y este es así? ¡Grande! ¿Qué tamaño es? ¡Grande! 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 ¡Grande como el elefante! ¿Verdad? ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande como su mis! ¿Verdad? He dicho grande, no alta. Por si acaso. Yo no soy alta, yo soy grande. ¿Por qué ustedes qué son? Ustedes son pequeños. Y la mía es grande. Así como la mamá. No, yo no soy pequeña, yo soy grande. Así como la mamá. La mamá de ustedes es grande y ustedes que son pequeños. ¿Ya? Muy bien. A ver, Renato. Renato. A ver, Renato. Te voy a hacer una pregunta, ya, hijo. ¿Cuál de estos dos animales que te voy a decir es grande? ¿El elefante o el ratón? ¿Cuál es grande? ¿Cuál es grande, Renato? Renato. ¿Cuál es grande, mi amor? ¡Elefante! ¡Elefante! Muy bien. El elefante. El elefante es grande, como un gigante. Y el ratón es pequeñito, como un candadito. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar nuestras hojitas de dimensiones. ¿Dónde dice dimensiones, mamita? Vamos a trabajar nuestro libro. Ojo, pestaña y cejas. ¡Paren bien las orejas! ¡Paren bien las orejas! Vamos, chicos, vamos. La hojita donde dice dimensiones, donde hay tres diferentes tamaños de perros, dos diferentes tamaños de caballos, dos de... ¿Qué son estos? ¿Lavarse de los niños? ¿Y tortugas? ¿Patos o pavos? ¿Pavos, creo? No, que son dinosaurios, pero... ¡Dinosaurios! Vamos a trabajar... ¡Ey! ¡Aquí está! Vamos a trabajar nuestras hojitas. Estas hojitas que están ahí. No, que se hagan al revés. ¿Al revés? Acá, sí. A ver, Miss Paola les va a dar la indicación. ¿Sí, chicos? Vamos a ver. ¡Para tirarte aquí! ¡Hay una cochechera, ahí está! Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Dice, vamos a ver, solamente vamos a colorear los que son grandes, los animales grandes. Dice, dimensión grande. Vamos a ver los animales que son grandes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a colorear los que son grandes. A ver, acá tengo los perritos. Vamos a ver, ¿cuáles de estos animales son grandes? ¿Sí? Vamos a pintar el perro que es grande. El perro que es grande. ¿Sí? Solamente vas a pintar el perro grande. Vamos, chicos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Ustedes son muy inteligentes. Solamente pintamos el grande. Grande como un gigante. Y pequeño como un ratón. Como un candado. Y después, como dice la adivinanza. Chiquitito, chiquitito como un ratón. Y cuida la casa como un león. ¿Qué será? Así dice la adivinanza, chicos. Vamos, chicos, vamos. Vamos a pintar el perro grande. Abajo tenemos que pintar al caballo grande. Y abajo parece un dinosaurio. Vamos a pintar al dinosaurio grande también. Vamos a pintar. Pinta, pinta, dale tu color. Pinta, pinta, dale tu color. ¿Qué cosa es? Caballo. Caballo. A ver, ¿cuál es el caballo? ¿Este qué? Este caballito es mediano. Mediano. ¿Y este? Grande. Grande, ya. Este pinta al grande. ¿Puede pintar? ¡Ya, mí! No, no, qué gozoso. Muy bueno, pinta el caballo grande. ¿Qué? ¿Qué es el caballo grande? A ver, Dominique. El caballo es marroncito, pues. Muy bien. La esperamos un ratito, Dominique. Muy bien. Ya, pinta. Ya, pinta. Dale, ¿qué quieres? Muy bien. Muy bien. Y el último está. Parece una cucaracha, ¿no? El último. Vamos a pintar también el grande. Solamente los animales que son grandes, ¿ya? Ahí vamos a ver los animales que son grandes, gigantes. ¿De quién? Los animales que son grandes, gigantes, 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 gigantes. En mí, mira. Muy bien, Roberto. Excelente, Renato. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver, avanzamos para pasar a la siguiente hojita. Vamos, Tiago. Vamos, Adriana. Vamos. Vamos. Muy bien. A ver, Tiago. A ver, Adriana. ¿Dónde van? A ver. Vamos avanzando. Vamos. Vamos a trabajar grande, mediano y pequeño. Esos, ¿cómo se llaman? Se llaman dimensiones. Ya, pinta, pinta, pinta. O tamaños. Dimensiones o tamaños. ¿Qué me gusta? Es un tamaño. Ahí pintamos para ir a la siguiente hojita. Mira, grande, mediano, pequeño. Grande con alto, ¿eh? Son cosas que... Mediano y pequeño. Ya, pinta, pinta grande. La cucaracha. No, se llama... La cucaracha. La cucaracha. Este padre es cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene... Es su mamá cucaracha. 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 Cucaracha. Ya me, dile, ya terminé. Ya me, ya terminé. Muy bien, piaguito. Muy bien. Adriana, ¿dónde vas, Adriana? ¿Terminaste? No. Sí, mi. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, vamos donde dice dimensiones. Ahora vamos a ver la dimensión mediano. Sí, mediano. A ver. Es mediano. Yo le voy a las imágenes que son medianas. Vamos a ver a tala. ¡Mis! 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 Dime. ¿Quieres que pintar en el año? Sí. Muy bien. Los medianos. Medianos. Sí, acá la piña. ¿Cuál será el mediano? Voy a buscar el mediano. El primero es grande. El segundo es pequeño. Y el tercero, el último que está, es el mediano. Voy a pintar el mediano. La piña que es mediana. ¿Sí? Abajo sigue la fresa. Abajito está la fresa. Vamos a pintar la fresa mediana. ¿Sí? Las frutas. Estamos pintando las frutas. El plátano también, ¿no? El plátano mediano. Y por último, la manzana mediana. Mediana. La manzana mediana. ¿Sí? Pinta, pinta. Dale tu color. Vamos a pintar los que son medianos. 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 Grande, pequeño. Grande, mediano y pequeño. Vamos a pintar los que son medianos. Las frutas. Ver Noticias. Ver noticias. Sí. Gracias. Mediano, ¿sí? Pintamos la piña, mediana, la fresa, que es mediana. ¡Ya, Miss! ¡Mira! ¡Muy bien, Dominique! ¡Excelente! ¡Ya también! ¡Muy bien, Adriana! ¡Excelente! Esperamos, ¿sí? ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! La siguiente hojita, Miss, que quede como tarea. De dimensiones, una hojita de tarea. Donde dice dimensiones pequeños, esto va a quedar como arena, ¿sí? Para que traiga finitas. Ya, lo que dice dimensiones pequeños, queda como tarea. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Romero! ¡Ok, Miss! ¡Eso sí que... ¡Ya! ¡Muy bien! ¡A ver, Tiaguito! ¿Dónde vas, Tiago? ¡Hola! Buenas tardes, soy hermano de Dominique. Quiero preguntarle si la división más pequeña es de tarea. Sí. Las dimensiones pequeñas quedan como tarea. Esa es tarea. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. ¡Ya acabé! ¡Muy bien, Tiaguito! ¡Excelente! ¡Muy bien, Tiaguito! ¡Muy bien! ¿Eso lo hicimos? ¡Atentemos! ¿Eso lo hicimos, mami? ¡Sí, chico! ¡Miren, Tiaguito! ¿Qué hicimos? ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren ahí, miren ahí! ¡Cuadrado! Aquí tenemos dos figuras que son iguales, ¿verdad? Porque este es un cuadrado y este también es un cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta en estas figuras hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay cositas que tiene esta figura que no tienen esta figura, ¿verdad? Por ejemplo, miren, este cuadrado que tiene sus piecitos y sus zapatitos y acá este cuadrado tendrá sus cositas y sus zapatitos. No tiene, le falta, ¿verdad? Miren aquí, aquí ve este guante, ¿verdad? Sus guantes de color blanco. ¿Y este cuadradito de acá tendrá sus guantes de color blanco? No, tampoco tiene sus guantes de color blanco. Miren también aquí, aquí, la sonrisita de este cuadradito, ¿de qué color es? ¿Se puede ver? ¡Majón! ¡Majón! Anaranjado. Anaranjado es. Anaranjado. De repente no se ve bien, pero les ayudo, es anaranjado. Pero la sonrisita de este cuadradito es de color rosa. eso quiere decir que ambas figuras son iguales, pero tienen diferencias, ¿verdad? Serán iguales, pero hay pequeñas cositas que los diferencian. Y nosotros tenemos que estar atentos para poder encontrar. Andarjado es. Chicos, ahora, en su hojita, hay solo una hojita, así que la vamos a avanzar de bolón, ping-pong, rápido, ¿sí? En su separata tenemos solo una hojita de diferencia. Y vamos a ver, tienen dos imágenes. Ustedes tienen que ver qué le faltan a esas imágenes para que sean diferentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encerrar en un círculo o marcar con una X las diferencias. ¿Qué le falta a una imagen que la otra imagen sí tiene? A ver, vamos a ver, ojo, pestañas y cejas, paren bien sus orejas, abran bien sus ojos, así como el búho, así grandotes, y revisen las diferencias que hay en la siguiente hojita. ¿Encerramos en una X o marcamos con, perdón, marcamos con una X o encerramos en un círculo? Ya les estaba diciendo algo diferente, les estaba diciendo encerramos con una X. Si la X no se puede encerrar, chicas, ¿eh? Muy bien, chicas, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos chicos, vamos a trabajar. a las a las a las a las las a las a las a las aN a a Vamos chicos, cojo pestaña y cepa, paren bien las oretas. Ojo pestaña y cepa, los chicos de cuatro años no se dejan, porque son inteligentes y les gusta estudiar mucho. Avión, 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 los niños de cuatro años son campeón. Harina, harina, los niños de cuatro años se orinen. ¡Ah! Uy chicos, no, no, mentira, ¿verdad? Vamos chicos, vamos, muy bien. Araña, 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 los niños de cuatro años no se bañan. ¡Uy chicos, otra mentira, ¿verdad? Ustedes sí se bañan, ¿verdad chicos? Muy bien chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¡Gracias! 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 ¿Qué diferencias han encontrado cada uno? ¡Ya a mí! Ya, a ver, muy bien. A ver, chicos, me van a responder según el nombre del amigo que voy a llamar a preguntar, ¿sí? A ver. A ver, mi amigo. Mi amigo Renato. A ver, hijo, mencióname una diferencia que hayas encontrado en las imágenes. ¿Dónde está mi amigo Renato? A ver. La otra no. ¿Cómo, mi amor? Una llancha... Está desinflada. Una llancha desinflada y la otra no. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, bravo. Una llanta está desinflada y la otra llanta no está desinflada. Muy bien, Renatito, has estado atento. A ver, Adriánita. Adriánita, mi amor. Otra diferencia que tú hayas observado. Ya, menciona la misma otra diferencia. Dile, dile, dile. El chor, Liz. El chor. Ah, ya, muy bien. Porque un señor tiene chor y el otro que tiene... Pantalón. Eso, pantalón. Muy bien, Adriánita. ¡Pero, bro! Muy bien. A ver, Dominic. Otra diferencia, mi amor, que hayas encontrado. Liz. Se va a cansar de cazar tanto. O no va a tener tiempo para cazar. Dime, hijo, te escucho. Carlos, es que alguien no le provee de herramienta. A la cara le salió. En la cara del señor, muy bien. En la cara del señor tiene su sonrisa, ¿verdad? Acá hay un circulito, su sonrisa. Y en el otro señor que está abajo, no tiene su sonrisa, ¿no? En el señor de arriba está con su sonrisa y en el señor de abajo está sin su sonrisa, ¿verdad? Muy bien, Dominic, muy bien, excelente. Y terminamos con Tiaguito. A ver, Tiaguito, otra diferencia que hayas visto. Mira la misa. ¿Cuál, mi amor? ¡El árbol! ¿El cuál? ¡El árbol! ¡Ah, el árbol! ¡Ah, yo te escuché el globo! ¡El árbol, ¿verdad? ¡El árbol, sí! En el dibujo de arriba no hay árbol. Y en el dibujo de abajo sí hay árbol, chicos. Y se cae en el árbol, ¿verdad? Sí, toda la garbola. Muy bien. Chicos, y ustedes han visto, hay una diferencia, pero no sé si lo habrán visto. Tu chapita es la señora. A ver, a ver, a ver. Yo he encontrado, a ver, en cuándo hay menos de una y menos de una y más. Ah, no dice la cantidad. Yo pensé que había cantidad. Pero hay una, dos, tres. Tres imágenes más, creo que son diferentes, ¿ya? A ver, luego ustedes ya lo encuentran. Y luego vamos a ver en las tareas si han encontrado todas las diferencias que hay. Ya, yo ya las encontré. Una, dos y tres Ya Ya no hay más diferencias Ya no veo más diferencias Ya Muy bien chicos Espejo del carro ¿El cuál? Espejo su carro Está ahí a la calle Eso, muy bien El espejo del carro ¿Verdad? En la arribita está Sin pintar Y en abajo está ¿De qué color? ¿De color? El pelo de la niña El pelo de la niña Ay Dios mío Muy bien chicos Muy bien Me parece que han estado atentos Muy bien chicos Ahora sí Terminamos con nuestro tema Del día de hoy Vamos a continuar Con otro tema chicos ¿Sí? Para avanzar nuestra separata Para terminar Porque ya Vamos a empezar un nuevo mes Ahora chicos Yo les voy a mostrar Dos canastitas Y ustedes me van a decir La diferencia De mis canastitas Miren chicos Miren esta canastita Y miren esta canastita ¿Cuál es la diferencia De mis canastitas? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? El otro Está vacío El otro Estaba vacío El otro no Ay, ay, ay Estos chicos Son muy inteligentes Caramba Chicos Ustedes han Hoy día Se han levantado Con ánimo Esta canastita Está llena Porque tiene pulmones Y esta otra canastita No es tan llena Está vacía Porque no tiene nada Está Dile Esta canastita Tiene uno Algo de cero Y el otro Algo de cero Vamos a avanzar El tema de hoy Es lleno Y vacío Lleno y vacío ¿Qué quiere decir lleno? Cuando está con objetos Cuando está con algún Algún alimento O algún líquido Y vacío Es cuando no tiene Nada Por ejemplo Les voy a enseñar Dos botellas Esta botella Tiene agua Miren Tiene agua Pero está tapada No se cae Pero esta botella No tiene agua Miren Está vacía Llena Vacía Vacía Es porque no tiene Nada Nada de nada Dentro Ya sea un Barril Una botella Un po ¿Ya? Pero Se dice llena Cuando está Cuando tiene objetos Dentro Algo que contiene Está dentro Y se dice vacía Cuando no tiene Nada de nada ¿Ya? Por ejemplo Miren aquí Este Este Vomito Tiene Miren Está cayendo ¿Ve? Miren Como cae Vamos a ver Cuando salga uno por uno Puedan ver Uy no se ve Uy Dios mío ¿Qué pasó? No se ve Lo que cae Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pueden ver ¿Pueden ver que cae? ¿Ven? Como cae Miren ¿Ven? Porque está Lleno ¿Ya? Sí Pero este Este otro vasito Miren No tiene nada Está vacío No cae nada ¿Ya? Entonces Cuando Hay Cosas Dentro del pomito O dentro de la vasija O dentro de la botella Se dice Lleno Lleno Y cuando no hay nada Se dice Vacío ¿Ya? Lleno Cuando tiene objetos Vacío Cuando no tiene Nada de nada Ya chicos Muy bien Ahora sí Vamos a continuar Con nuestro trabajo Con nuestras hojitas ¿Ya? Nuestras separatas A ver Vamos a avanzar Con mi Paola Las hojitas de Lleno O vacío ¿Ya chicos? ¿Está mi Paola? No No está Hasta que Ahorita va a venir Ya va Entonces chicos Mi hojita de lleno Y vacío Donde hay Están en una fiesta Chicos Si se dan cuenta Están en una fiesta ¿Y qué dice? Ubica los objetos Que se encuentran Llenos Y enciérralos A ver Vamos a buscar Los objetos ¿Cuáles son llenos? Y ¿Cuáles son vacío? Yo ya vi Ya Yo ya vi Ahí tengo La Uno Tengo Dos Tengo Tres Y tengo Cuatro Cinco Tengo Cinco He visto Vamos a ver Si ustedes Pueden encontrar Donde dice Lleno y vacío En donde hay Una fiestita Ahí los niñitos Tienen En su manito Ahí hay una Ahí hay una Vamos a Ubicar los objetos Que se encuentran Llenos En un círculo Los que se encuentran Llenos Los encerramos En un círculo Y los que se encuentran Vacíos Los marcamos Con una X Ya Muy bien Ya llegó Mi Paola Ahí está Muy bien Entonces Encerramos En un círculo Los que se encuentran Llenos Encierra En un círculo Si Fíjate A ver Cuando está lleno Que vaso Está lleno Si Que cajita Está llena Encierralos Y los que se encuentran Vacíos Que no hay nada 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 Le pones X X A los que están llenos Los cierras Con un Círculo Si Miedo El miedo A morir Y ahora Si te ve Ya Dile Ya 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 Muy bien Tiago Muy bien A ver Vamos a preguntar Si Que es lo que han Encontrado En todas Todas A ver Palomitas Muy bien Tiago Muy bien Dominique A ver Vamos a preguntar Yo voy a preguntar El nombre Y ustedes van a responder Si De acuerdo al nombre De quien pregunto Si A ver Tiago Ya se encontró Aquí está lleno Tiago Ya se encontró A ver Dile Dile Lo que has encontrado Lo que está lleno Lleno A ver Lo que está lleno Mira Mira acá Está lleno ¿Qué es? ¿Qué has encontrado? Palomitas Las palomitas Dile A mí Dile Palomitas Las palomitas Muy bien Tiago Muy bien ¿Qué más has encontrado Tiago? ¿Qué más has encontrado? Otro La caja La caja ¿No? Muy bien Tiago Ahora vamos a ver Dominic Dominic Un vaso de Ero De Ero Mayo ¿Qué está lleno Dominic? De agua El agua ¿De quién? Pilla Pilla ¿De el niño A la niña? ¿De quién su base Está lleno de agua? De quién su base Está lleno de agua Dominic Dominic Muy bien Del niño Muy bien Dominic A ver Adriana ¿Cuál está vacío? La niña está vacía Ahora Adriana Adriana ¿Cuál está vacío? ¿Qué has encontrado vacío? El plato ¿Cuál? El plato El plato Muy bien El plato Está vacío ¿Qué más Adriana? ¿Qué más has encontrado vacío? Una caja La caja ¿Cómo está la caja? Está vacío Y este está lleno Muy bien Muy bien La caja ¿Está vacía? Muy bien Adriana Ahora vamos a preguntar a Renato 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 A ver Dime ¿Cuál está vacío? Renato ¿Qué has encontrado Que está vacío? ¿Qué has encontrado? La caja Ah, la caja ¿No? Que está donde Abajo O arriba de la mesa Encima de la mesa O debajo de la mesa La caja Que está Abajo Abajo La caja que está debajo También está vacío ¿No? ¿Qué más has encontrado? Renato El plato El plato También se encontró Muy bien Yo no veo a mí, Paola Mira Mira, mira Muy bien Entonces ya hemos hecho Nuestro tema De lleno Y vacío Lleno Vacío Acuérdense, chicos ¿Sí? Vacío Cuando no hay nada Lleno Cuando ya no puedo Ya no cabe más Lo llenamos hasta el tope Lo llenamos Y ya no entramos ¿Sí? Muy bien Muy bien, chicos Ahora sí Vamos a trabajar Nuestro último tema Del día de hoy Que es Acerca de los Números, chicos ¿Sí? Los números ¿Ya? Vamos a hacer Hoy día Los números ¿Ya, chicos? Les voy a enseñar Una Una imagen Y les voy a decir Qué forma O qué número Tiene la forma De esta imagen De esta figura ¿Sí? Miren, ¿ven? Miren Miren, chicos Este es el Óvalo Y hay un número Que tiene la forma Del óvalo ¿Ya? Que significa Nada Que ese número No tiene valor Cuando el número Está solito ¿Cuál es? Este número No tiene valor ¿Ya? Este está aquí Pero cuando el número Está acompañado Este número El número Sí tiene valor ¿Ya? Y vamos a empezar Con el número Cero Por eso es así Como un óvalo Cero El cero El cero No significa Nada El cero El cero No tiene valor ¿Ya? El cero Es así como El vacío ¿Se acuerdan Que les enseñé La canastita vacía? Así es el cero El cero No significa Nada No hay valor No hay nada Dentro del cero Nada Yo te digo Levanta cero deditos Tú no levantas Ningún dedito Porque el cero No significa nada No tiene valor Cero Es nada Nada ¿Ya? ¿Eso es como era? El cero El cero No significa No significa No hay nada El cero No tiene valor Dime Dominic Que escucho Acá no Acá Porque no significa Nada ¿Verdad? Es un conjunto Vacío No tiene elemento Parece cero ¿No? Muy bien Ahora Ahora vamos a Vamos a ver Cómo se hace El número Cero ¿Ya? ¿Cómo les había dicho Que es el número cero? El número cero Es como el Óvalo ¿Verdad? ¿Cómo empieza el número cero? Así Aquí tengo mi puntito Y yo empiezo así El cero Como un huevo ¿Ya? El número cero Es como un huevo Como el óvalo Cero Y si me dicen A ver ¿Qué número es el ¿Qué cantidad es el cero? Ustedes que le van a decir El número no tiene valor No hay elementos en el cero ¿Ya chicos? Muy bien Ahora chicos Vamos a continuar Con otro número ¿Sí? ¿Ya chicos? Entonces Ahora vamos a ver El siguiente número A ver ¿Quién me dice? ¿Qué cantidad Les voy a mostrar Ahorita ¿Cuánto Los aviones Tengo aquí? Uno Uno Un avión Una mariposa Uno Una mariposa Un avión Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Uno Una oveja Mira, mira Una oveja El número es Un oveja Un oveja Un oveja Un oveja ¿Qué color es? Una mesa Mira, una mesa Este es el número uno Mira, uno Es el uno Subo Bajo Subo Bajo No tiene Al avión No tiene ¿Cómo es el número uno? El número uno Es El uno Es como un palito ¿Ya chicos? ¿Cómo es el número uno? Como un Palito Ya, acuérdense Como un palito El uno es como un palito No Ya, acuérdense El uno es como un palito Miren Como un palito Acá con la piel Pero El uno Con la piel Es una forma Para hacerlo Miren Vamos a hacer acá Todos aquí A ver Mira, mira Mira la misma Como dice mi número uno Que está aquí Mira la misma Va a ser la misma Mira, mira Ojo, pescaña y ceja Vean, ciega El enlazo Miren Ahí está el puntito Del uno ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren Voy a subir Y voy a bajar ¿Cómo voy a hacer? Voy a subir Y voy a bajar Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Miren A mí como Subo Bajo Ya Muy bien chicos Muy bien Entonces A ver Tiago Adriana Renato Y Dominic Sáquenme Una crayola De su cartuchera Solo una crayola A ver Quiero ver Si han estado atentos Solo una crayola Muy bien Muy bien Un color Un color Renato Un color Si no hay crayola Un color Eso Muy bien Ahora Levanten Un dedito Levanten Un dedito Un dedito Así Solo uno Un dedito El cero Un dedito Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a trabajar Nuestras hojitas Del cero Y nuestras hojitas Del número Uno Vamos chicos Paso Paso Pinta No Estoy dibujando El número cero Donde dice El número cero Dice Repasa Con Lápiz Por las líneas Punteaditas A ver Vamos a hacer el número cero ¿Cómo era el número cero? Vamos a hacer lo sencillo Acá Oh 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 Acá vas a repasar No 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 Mami Mami Dice con un lápiz Vas a repasar El número cero Con las líneas Con las líneas ¿Sí? Vamos a repasar El número cero El cero El cero Vamos chicos Vamos Despacito Despacito Bonito Con tranquilidad No necesitamos Perfecto Todavía Poco a poco Vamos a ir mejorando Pero hay que tener La intención De querer avanzar ¿Verdad? La intención De querer apuntar Vamos chicos Vamos La intención De querer apuntar Seguro De querer apuntar Tengo Es que Tengo Que Todos Todos Dices Que No Sir Por No El Tengo Hasta El cero Que No Sabe Lo Que Es Sigo Yo poné al lado mío, me convierto en un 10. Soy el uno y con el cero me convierto en un 10. Tengo cara de panchiqui, esta vida es un infierno. Porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Porque tanto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un 100. Gracias. 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 Muy bien Renato, pinta, pinta el niño, pinta el número cero, colorealo, colorealo, sí, mientras esperamos a tus compañeros. Muy bien, pinta el ordenante. Muy bien, el cero no tiene valor, ¿no? El cero, el cero, el cero no tiene valor, el cero, el cero, el cero no tiene valor. Cuando está solito, el cero no tiene valor, pero si lo junto con el número uno, sí tiene valor, forman el número diez. Cuando lo junto con el número dos, forman el número veinte. Muy bien, ¿cómo vamos? A ver, Dominic, Tiaguito, Adriana, a ver, enséñame el número cero. A ver, Tiaguito, a ver, Dominic, a ver, Adriana, tu número cero. Muy bien, Tiaguito, ¿terminaste? Ya estás escribiendo, muy bien. Ahora pinta el número cero, pinta el número cero. A ver, Dominic, ¿dónde está Dominic? A ver, Dominic, ¿dónde está Dominic? A ver, ¿dónde está Dominic? A ver, enséñame tu ojito. A ver, vamos Tiago, vamos Adriana. Para pasar a la siguiente hojita, ¿sí? ¡Mini, ya terminé! ¡Terminé! Muy bien, Adriana, muy bien, Reynato. A ver, Dominic, ¿dónde vas Dominic? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Ya estás en los ceros? ¡Sí! Ya, muy bien, Dominic, avanza, avanza. Para pasar a la siguiente hoja, ¿sí? El cero, el cero, no tiene valor. El cero, el cero, el cero, no tiene valor. Muy bien, vamos, Dominic. Vamos a avanzar a la siguiente hojita, ¿sí? Dice, conjuntos, cero elementos, ¿sí? Vamos a ver qué conjunto tiene cero elementos. No hay nada, está vacío. ¿Cuál, qué conjunto será? Vamos a ver, ¿sí? Dice, pinta el diagrama de los conjuntos que tienen cero elementos. Vamos a ver, acá tengo un conjunto, ¿ve? Y es el conjunto A, esa es la letra A. El conjunto A, ¿tiene elementos adentro? A ver, voy a preguntar, a ver. Vamos a preguntar, a Adriana. Adriana. ¿Ves acá, mira, el conjunto A? Acá hay una letrita A, ¿ves? ¿Ves el conjunto? ¿Cuántos elementos tiene? Nada. Ah, nada. ¿Qué número entonces le ponemos? ¿Qué? ¿Cuántos elementos tiene? Cero elementos, cero, cero. Entonces, los que tienen cero elementos, lo vamos a pintar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer cero? Lo vamos a pintar. Acá no hay nada, está vacío, está cero elementos. Lo pintamos. Entonces, el conjunto A lo vamos a pintar. Todo el conjunto A lo vamos a pintar, ¿sí? Muy bien, lo pintamos el conjunto A, donde hay cero elementos. Muy bien, Dominic. Ahora es la siguiente hoja, Dominic. ¿Dónde dice cero elementos? ¿Dónde dice cero elementos? ¿Puede pinta el conjunto A que tiene? No tiene elementos, tiene cero elementos, ¿sí? A ver el costadito, pinta, 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 al conjunto. Muy bien, pinta, pinta, dale su conjunto. Pintamos el conjunto A porque tiene cero elementos. Cero elementos, cero. Sal, no me tienes con eso. Déjame. Ay, se te cae la mamía, no vuelvas a subir mucho más. Muy bien. Al costadito, Tiago. A ver, Tiago. 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 A ver, llamando a Tiago. 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 Tiago, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Oye. Tiago. 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 Tengo que hacer algo para escuchar. Muy bien, Tiago. Muy bien, Tiago. Tiago, ¿me escuchas? Muy bien, Bernardo. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces, vamos a pintar lo que tienen cero elementos. Al costadito está la pera, ¿no? La pera. Hay dos peras. Uno, dos. El conjunto A tiene dos elementos. Acá, a ver, vamos a preguntar a... Tía, a ver, Renato. 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 Muy bien, Renato. Mira, acá ve ese conjunto ahí. ¿Cuántas manzanas tiene? ¿Cuántos elementos tiene? Uno. Uno. Muy bien. Entonces, no lo pinto. Como tiene uno, no lo pinto. ¿No? Dominic. Dominic, ¿me escuchas? ¿Cierto? Sí, mi. Sí. Dominic, muy bien. Acá, el conjunto U. Mira, el U. La U, la U, la U. La U, la U, la U. Conjunto U. ¿Tántos elementos tiene? De uno. Ah, tiene cero. Cero elementos, se dice. Cero elementos, cero. Entonces, eso lo pinto, ¿sí? El conjunto U y el conjunto A. Conjunto U. Muy bien, Dominic. Te escucho, Renato, dime. ¿A matarnos el pintado? No, porque piso cero elementos. Tengo que ver cero. ¿Cuántas manzanas hay? ¿Hay cero manzanas? ¿Hay cero elementos? No, hay uno, ¿no? No lo pinto. Solamente donde hay cero. Cero elementos, donde no hay nada. ¿Sí? Muy bien. A ver, Tiaguito, ¿dónde vas? Ensíame tu hoja. Adriana, ensíame tu hoja. ¿Qué? Chicos. Ya estamos. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar, chicos. Ustedes terminan las siguientes hojitas que nos quedan, ¿sí? El número uno. Ustedes continúan, ¿ya? Ese va a ser como tarea. ¿Todo el uno mismo? Sí, el número uno. Hay dos hojitas. Dos hojitas del número uno nada más quedan. ¿Ya? No se olviden de imprimir sus separatas, sus libros, perdón, para el siguiente mes de abril. Recuerden, chicos, que tenemos clases hasta el día jueves. Viernes, no va a haber clases porque va a ser feriado por semana, sándwiches, chicos. Ahora sí, chicos, nos paramos para despedirnos, ¿ya? Nos vamos a despedir, porque ya tenemos que entrar con nuestros amigos. Chicos, a ver, nos paramos para despedirnos. Vamos a cantar, a ver. Vamos a cantar, a ver. Vamos a cantar una canción. Osito, mis, osito, osito, a ver. Osito, 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 con un pie, con un pie, con un pie, con un pie, salta con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Un, dos, 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 tres, nueve, la colita, la colita, la colita. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Chao, Adrianita, chao, Tiaguito, chao, Renato, chao, Dominique. Hasta mañana, chicos, nos vemos. Chao. Chao, Adriana. Chao, Tiago, chao, Renato. Chao, Tiago, chao, Renato. Chao, Tiago. Chao, Tiago. Chao, Tiago. Chao, Tiago.